ministro incapaz y mentiroso columna de álvaro ramírez gonzález son migrantes que caminan por las carreteras y hasta hinchas de los equipos de fútbol no es un fenómeno de ahora viene ocurriendo de tiempo atrás estas desafortunadas y mentirosas afirmaciones las que acaba de hacer el ministro defensa iván velásquez ante la nueva realidad que vive el país en las carreteras son hordas de atracadores que se atraviesan en las distintas autopistas del país armadas de machetes palos y armas de fuego la idea es hacer detener a cómodo lugar el camión o tractor mula que viene transitando una vez logran detener el vehículo lo abordan en manada para atracar al conductor y algunas veces saquear la carga del vehículo esta situación es completamente nueva y el país no la conocía no diga mentiras ministro los colombianos hemos visto varios vídeos de estos atracos y abordajes hace poco en uno de ellos el conductor no detuvo su tracto mula y atropelló al grupo de asaltantes dejando a dos de ellos muertos en la carretera hay circundando las redes anuncios de los mismos camioneros para difundirlos entre todos sus colegas en el sentido de que por ningún motivo deben detener sus vehículos como es posible que vamos las que se afirme que se trate de migrantes y hasta hinchas de fútbol hayan visto ustedes un irresponsable igual hoy la radio se burlaba del ministro de las porque esas tontas explicaciones no se compadecen con la peligrosa situación que está viviendo transporte terrestre en colombia el daño es enorme y las empresas de carga ya están exigiendo escoltas especiales que son impagables de la misma manera las compañías de seguros están revisando al alza las tarifas de seguro a la carga terrestre y además negándose a asegurar algunos bienes que son motivo de saqueo por los asaltantes todo esto está arruinando día a día la competitividad del país y qué tal la irresponsable y estúpida explicación del ministro velásquez me acuerdo el episodio de la vereda de los pozos en san vicente del caguán donde 90 policías del esmad que acudieron a repeler un ataque terrorista que destruyó un campo petrolero cuya empresa propietaria y haceron sus operaciones en colombia fueron secuestrados por la comunidad apoyada por un grupo armado de las farc fueron humillados desvestidos orinados escopidos y uno de ellos degollados miserablemente en total indefensión el ministro velásquez no permitió la presencia del ejército para rescatar a las policías y el payaso de ministro del interior prada afirmó que se trataba de un maravilloso laboratorio de convivencia humanitaria un magnífico experimento antropológico y era un vulgar secuestro y un crimen atroz por eso no son extrañas las ridículas y falsas explicaciones que hay el ministro velásquez es motivo de crítica y burla en medios y redes pero el gobierno es amigo de los bandidos las pruebas abundan los camioneros víctimas de bloqueos eternos inatendidos y atracos masivos hoy detestan a petro lo viví en persona en un bloqueo de dos días en río frío zona bananera de magdalena compartí ese episodio con un numeroso grupo de camioneros por casi 24 horas detestan a petro como es posible que la defensa de este país esté en manos de un incompetente mentiroso como iván velásquez